¿Cuál es la necesidad de los niños y jóvenes que se han desarrollado en la universidad? Mira, te comento, esto en la actualidad es una necesidad imperiosa, puesto que nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen algunas ocupaciones que los distraen de lo importante que es básicamente su formación. ¿Cuál es la necesidad de los niños y jóvenes que se han desarrollado en la universidad? Normalmente ya no están tan abocados a la lectura o a la interacción personal o social. Muchas veces imbuidos en lo que es este submundo tecnológico, hace que no puedan desarrollar muchas habilidades y el coaching les puede ayudar mucho en este aspecto. Va a ser bastante notorio, puesto que ellos van a desarrollar muchas habilidades, son las que se denominan habilidades blandas, para el fortalecimiento de sus competencias. Por ejemplo, el sentirse más humanos, el poder interactuar y saberse apreciados, valorados, el poder escuchar y saber escuchar, el que puedan desarrollar empatía, tolerancia, la tolerancia a la frustración. Van a poder aprender y poner en práctica realmente todas estas habilidades que les van a fortalecer en el camino de la vida. ¿Cuál es la necesidad de los niños y jóvenes que se han desarrollado en la universidad? Los invitamos cordialmente a que puedan venir con sus hijos, para que ellos participen de esta experiencia de coaching. Los martes y jueves, tenemos dos horarios para niños de 5 a 9 años, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y el otro grupo de 9 a 15 años, de 10 y cuarto a 11 y cuarto de la mañana. Es dos horas espléndidas para que puedan los chicos, los jóvenes, aprender y básicamente salir de ese ambiente de confort, para que puedan desarrollar estas habilidades que les van a permitir mejorar en muchos aspectos. ¡Gracias!